Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar No sé que tiene tu voz que fascina No sé que tiene tu voz tan divina ¿Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón? No sé que tiene tu voz que domina Con el brujo de magia a mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para internecer Tu voz que es dañer de campanas al morir la tarde En la costa se goza mucho con charanga En Colombia se goza mucho con charanga En Venezuela también la mueve con pachanga Pachanga, pachanga, charanga, charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no se casa por el modo de mirarme Parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ya quiere que la muerte se la lleve charangueando Charanga, charanga, charanga Remember me, though I have to say goodbye Remember me, don't let it make you cry Or even if I'm far away, I hold you in my heart I sing a secret song to you Each night we are apart Remember me, though I have to travel far Remember me, each time you hear a sad guitar Know that I'm with you the only way that I can be Until you're in my arms again Remember me Recuérdame 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 Si en tu mente vivo estoy Recuérdame Mis sueños yo te doy Te llevo en mi corazón y te acompañaré Unidos en nuestra canción contigo ahí estaré Recuérdame Si sola crees estar Recuérdame Y mi cantarte irá a abrazar Aun en la distancia nunca vayas a olvidar Que yo contigo siempre voy Recuérdame 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 Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz